El gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Es que Iván no queda así para usted. Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Lleva la pelota. Deja en el camino, Benjamín. Gran maniobra. Va llevando la pelota. Poli, quien destaca el tipo de Brasi. Me dude perfectamente a Kozema. Juega la pelota por el clima. Contra el peligro de gol. Lleva a los buenos. Digo de gol. Digo de gol. Digo de gol. Digo de gol. ¡Increíble gol! ¡Esto es un huracán! ¡Es espectacular! ¡Esto es un huracán! ¡Esto es un huracán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí, boludo! ¡Está toda la policía acá! ¡No te va a pasar nada! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!